¡Ey! ¿Qué? ¡Pastones! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y vamos a continuar, estamos en el tercer episodio, o eso creo Y estamos en el capítulo 2-3, el juego al interior de la ruina, ¿vale? Después de atravesar el bosque de los goblins y tal Llegamos ahora, pues, a lo que son las ruinas, a estas pirámides que hay por aquí, ¿no? En fin, vamos a ver qué encontramos por aquí Vamos a ver qué vemos, ¿no? Por aquí con todos estos goblins Hola, adiós Hola, adiós Cada vez somos más grandes, medimos ya 2 metros 22 Y normalmente esto... Esto funciona así, ¿no? Vas aumentando bastante el tamaño Ojo que me calienta, ¿eh? Vale, nos presentamos a ver si menos mal Hola araña, necesito que me deis experiencia Dame experiencia tú también aquí Pero aquí tiene que haber algo más, ¿no? Cuidado, tío Ahí hay piedra solar Hola No, 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 no llego No llego o no sé cómo llegar Vámonos aquí Vámonos aquí Y vamos a continuar por ahí Bueno, hemos pillado algo de experiencia y tal Pero no, no mucha cosa Vale Eh... Habrá que seguir... Por aquí Han aparecido aquí de repente Se han transportado, tío Vale Vamos a pillar todas las piedras A lo largo que podamos Porque esto al final sirve como escudo Como escudo O bueno Desbloqueamos ya los supermovimientos Igual Igual ahora cuando llegue ya al Al tope de piedra solar Hago Un supermovimiento de eso ¿Quién sabe? Vale Me quedo sin las reliquias Ya hemos visto eso anteriormente, ¿no? Esa cara de decepción de Nack A ver Hay que ir por aquí Bueno, hay que ir por aquí No sé si hay que ir por aquí Pero voy a ir por aquí Ahí está Mira, lo podemos coger Perfecto Podemos coger las partes Pillamos piedra solar Y ya por aquí Podemos ir con el Nack grande de nuevo Vale Aquí hay que hacer algo, ¿verdad? Sí Pero antes Vamos a ver si hay algo por aquí Que no aparece No, no aparece que haya nada Vamos a tirar de aquí ¿Qué es esto? Vale Simplemente para subir Sí Simplemente para subir ¿Tú qué eres? Reliquias Vale, bien Reliquias Reliquias es bien Por un momento he pensado Que por aquí podía entrar Nack Pero no, no, no Está topado Está topado Vale Por aquí Hola, bicho Dame experiencia Y este bloque va a ser importante Va a ser importante para subir a algún sitio Pero antes Por aquí podemos hacer cosas ¿Cómo coger? No Pues no puedo coger eso Vale Aquí puedo coger esto Pero Y ahora como vuelvo Puedo tirar de aquí Ahora que recuperamos las Joder, si vas a ver que vamos a recuperarlas Tío A ver Un momento Va Vamos a subir ahí arriba Claro, por esas reliquias Porque es que pensaba que no íbamos a poder Cambiar de tamaño Llevamos esto Y ahora con esto ¿Qué? Me abres esta puerta Esta puerta Simplemente nos devuelve aquí Y con este bloque Podremos subir ahí arriba ¿Verdad? Supongo que sí El bicho ese se ha escapado El bicho se ha escapado Y por aquí no puedo subir Ah, vale Espérate, espérate Porque ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que pillar el Vale Tengo que pillar Tengo que abrir esta puerta Y pillar el bloque ese Y llevármelo para allá Vale Traerlo hasta aquí Y ahora nos llevamos esto Rápidamente Rápidamente Que ya me lo podría haber dejado Yo también cerca Fallo mío también ahí un poco Y ahora tendré que colocar Este bloque Junto al muro Y este más pequeño Un poco más atrás Vale Mira, con que lo pongan aquí Iba a ser suficiente Vale, pues Ahí está Tío, mola el juego Mola el juego El tema plataformas El tema puzles y tal Mola bastante Y los combates No es que sean precisamente fáciles Mostrar cosas así Muéstrame el consejo Porque ¿Qué pasa debajo? Anda Vale Hay que abrir esa puerta Hay que poner el bloque aquí A ver, a ver, a ver Hay que poner el bloque aquí Hay que Tirar de eso Para abrir la puerta Y después hay que mover el bloque Para llevárselo allí Y saltar Espero que la puerta Tenga un cierre Lento Espero que tenga un cierre lento A ver, Nak Empuja así de frente Vale, vamos A ver, tenemos que estar rápidos Si yo voy y me caigo Vale, me he colado igualmente Bien Bien Casi la liamos Pero bien Efectivamente Lucas Ahí está Lucas Defendiendo Nuestra labor Y ahora Pues a ver ¿Qué pasa aquí? Hola Adiós Claro Por aquí podemos oír Que hay Hay algo No sé si este es el camino A ver Sí Este es el camino Porque estos dos Están viniendo por aquí Eh ¿En serio no he enganchado eso? A ver Ahí que Buf Ahí creo que hay que hacer algo Porque me ha parecido Ver un hueco Como para entrar No ¿Qué se puede hacer aquí exactamente? Tío, pero es que al hacerme pequeño No soy capaz de quedarme ahí Encima Vale Hemos roto a La piedra A ver si es que era la piedra La que no nos permitía Subir ahí No No, piedra no era Ahí se tiene que poder subir Porque Hay un Hay un hueco Hay un hueco Así que ahí Vale A ver si A ver si dejo de tocarme con las cadenas Vale Ahí he llegado bastante Bastante lejos Creo que es algo así Creo que tiene que ser algo así De saltar y Hacerse pequeño Para quedarse ahí Tío Pero no No me quedo ahí Tío Tío Es que No me quedo No me quedo No sé si será así Yo creo que sí Que tiene que ser Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Vamos a seguir mirando por aquí Pero veis Veis que hay un hueco allí clarísimo Hay un hueco allí clarísimo Y te puedes amollar Te puedes apoyar allí Allí tienes que llegar de alguna forma No sé si será como yo estoy haciendo Quizá no Pero si es como yo estoy haciendo Joder No es fácil Por aquí tenemos esto Que nos llevará Bueno o sea Que hay goblins Hola ¿Qué pasa? A ver A ver el goblin con la tontería A ver el goblin con la tontería ¿Sabes? A ver el goblin con la tontería Que hay ya tío Hostia Lo he complicado un poco Lo he complicado un poco el goblin eh Vamos a pillar esto Que es experiencia Vamos a reventar esta araña Y Ah vale Joder En serio puedo pillar aquí Las No sabía que podía pillar aquí Las Las reliquias tío Vale Tengo que estar más atento a eso Que cuando llego a un sitio Puedo Tiar las reliquias tío Tengo que estar más atento a eso Vale a ver El camino que El camino que ¿Por dónde es el camino? Vale por aquí no es Por aquí no es Aquí hay reliquias Salen goblins aquí Pero vamos Que el camino es el otro El camino es el otro Voy a hacer quizá un intento más No lo sé A ver porque si me pongo pequeños aquí No sirve de nada ¿no? En serio tío Si me pongo aquí Vale 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 A ver a ver Ahora Ahora No me había dado cuenta De que al subirme No lo he bajado al otro Pues sí Si había algo aquí Evidentemente Es un cofre oculto ¿Qué tenemos? Tenemos una parte de qué Del teletransportador Oye están pesados Con el teletransportador Voy a cogerlo Porque es que las tres cosas Que me han puesto Son partes del teletransportador Así que no nos queda Otra que cogerlo Vale bien Tenemos ese teletransportador ahí Bueno Alguna importancia tendrá Supongo Vale y ahora Vamos a Saltar por aquí Y vamos a continuar Estos dos aquí Esperando que yo pase A que reviento a los goblins Ellos para qué van a hacer nada Vaya Anda Esto es un goblin Un poco más tocho Vale Tiene como una onda expansiva Vale Vamos a pillar esto Con calma Anda mira Es verdad que lo aturdía Vale 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 Atentos a eso Porque Lo deja aturdido Y eso puede ser muy importante Vale 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 Está bastante calentito ya Está bastante calentito Cogemos esto para aturdirlo Y en principio esto ya No Joder Le habíamos quitado ya Todas las armaduras y todo Pensaba yo que ya íbamos a reventarlo La verdad Vale Vale Hemos golpeado una vez más No Joder Que había atacado sin querer Bueno Que siga golpeando allí Ahí está Fuera Vale hay más Pero ya Estos son un poco más Malos Si podríamos decir malos Vale tenemos Aquí Cristales especiales De estos Para el super movimiento Vamos a calentarlo Vale Hemos calentado A ver si era el El más importante De eliminar Y a partir de aquí Todo fuera Vale Me ha colado un flechazo Bueno Toma Vuelve a por más Vale nos abren esto Nos abren esto Voy yo solo eh Voy yo solo Lucas y Raider Pasan completamente Se han quedado atrás Reliquias Piedras solares Vale Bien Pilla 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 Vale Entonces llevamos todo esto Más piedras solares Píllala Ahí está Y más goblins Hola que tal Vale Más goblins Que además se quedan aturdidos Cuando cojo piedras solares Es perfecto tío La bomba esa La piedra solar Que hemos fabricado Es perfecta tío Ojo esto eh Ojo eso Es un brazo como Cogiendo una lanza Si es lo que creo que es Podría ser un importante Hallado arqueológico Si puedes sacarlo De barro Eso es pan comido No os lo vais chicos Vale Me va a tocar a mi verdad De verdad Es tan especial esa estatura Aún no puedo darse Eh No me dejes saltar para allá No no ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Sí Por aquí Por aquí hay uno de estos tochos Eh Hola ¿Qué tal? Bueno ya Sabéis lo que pasa Que ya tenemos más tamaño Entonces Hacemos más daño Evidentemente Hacemos más daño Y Se facilita El combate Eh Me ha golpeado Vale Buenísima Eh ¿Esto es un botón? Sí Efectivamente es un botón Vale Vamos a esperar ¿Dura un tiempo eso activado? ¿O cómo funciona? Vamos a esperar Porque me gustaría venir por aquí atrás A ver si hay algo Eh No No parece que haya nada Bueno Hay una espada aquí clavada Pero bueno Ya hemos visto varias de esas Y no No sirven de nada Eh Aquí no Vale No va por tiempo Así que podemos Ir con calma Subemos por aquí Por aquí a la derecha habrá algo Por aquí a la derecha habrá algo No sé si un cofre Pues sí Pues es un cofre Lo que hay Por cierto ¿Hemos cambiado de capítulo? No Seguimos en el mismo Vale Pues con este conseguimos todos los cofres De este capítulo Y tenemos otra parte de qué Del teletransportador Tenemos además Una parte de la bomba de piedra solar Esto ya no nos sirve de nada Pues esto que ya la tenemos Parte de la bomba de piedra solar No nos sirve de nada Del teletransportador Y del teletransportador Y del teletransportador también Vale Pues pillamos lo que me ha tocado a mí Y ya está Nos tocó la La piedra esa de esmeralda Quizá Bueno La parte de Bueno Lo que fuese de esmeralda Quizá tendría que haberlo cogido Porque parece que son raras Parece que son raras Y quizá tendría que haberlo cogido Fallo mío Fallo mío Cada vez que salga ya una parte De De algún nuevo nak La cogeremos A ver Entiendo que ahí podía ir grande y tal Pero No sé No entiendo que me reviente de un Golpe De un flechazo No sé Te compro que el goblin ese Que es más grande Que viene como más preparado Me reviento de un flechazo Pero Pero no sé El inútil ese pequeño Pues me sorprende Me sorprende un poco Ojo que estamos sacando todo el barro No Se rompió ¿Qué cadena? Esa cadena Vale Hay que seguir Vamos a reventar esto Vamos a hacernos pequeños Y subimos Por aquí Y otro botón Por aquí Más Subidas Y aquí Hola Hola Buenas a todos ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ahí qué? ¿Qué hago ahí? Igual hay un botón Y yo estoy súper ciego Pero yo no estoy viendo nada ¿Alguien ve lo que tengo que hacer? Porque yo no Yo no Bueno, si lo ve a alguien Tampoco me va a poder contestar No, pero Muestra Muestra consejo Sí, sí Abajo El botón este ¿Qué pasa? ¿Queda darle otra vez? Vale ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho pequeño Y he ido ahí? Vale Bueno Vale Vale Supongo No sé Es un poco raro Eso de que puedas pulsar Un mismo botón dos veces No sé No pensaba que fuese a hacer Nada Porque parecía como que El botón estaba pulsado Para adentro Y no No sabía que iba a poder Pulsarlo De nuevo Vale Por aquí A ver ¿Qué hacemos? Esto baja Y esto sube ¿No? Vale Aquí hay un teletransporte O algo Efectivamente Vamos a reventar a los bichos Que dan experiencia Y vamos a pillar El teletransporte este Que nos lleva Supongo A la parte de arriba Sí Efectivamente Vale Bien Más piedra solar Por aquí algo a la derecha No Pues toca subir Toca subir Toca subir Bichos fuera Seguir subiendo Y aquí tenemos un hueco Que es el camino principal No sé si había algo por fuera La verdad No No me he fijado No me he fijado Vale Ahora estaba intentando yo Volver al NAC Pero Volver al NAC Grande Pero no es posible Toca subir por ahí Vamos a reventar todos estos jarrones Y vamos a ir por aquí Más jarrones Sale como algo de los jarrones Pero Yo no sé si nos dan algo Pero lo voy a reventar Yo creo Yo creo que no sirve De absolutamente nada Reventar los jarrones A ver Si pulsamos aquí Se activan estas dos de aquí Vale Estas dos de aquí Los llevan a este botón Y este botón activa El otro lado Ya Hay que volver a pulsar aquí Vale Supongo que había que hacer eso Que hemos hecho Sin más Me he caído Me he caído Voy a ir pegado A la pared Tío Me he caído De forma muy Inútil Cuando ya lo teníamos Todo esto Aquí hay algo Esto de aquí No tío No jodas No sé cómo Me he podido caer La verdad Joder Si estábamos prácticamente En dos dimensiones Tío No sé cómo Me estoy cayendo En serio A ver si Deja de joderme Con estas caídas Vamos para allá Vale Vamos para allá Nos teletransportamos Subimos a esta parte De aquí Arriba Los jarrones No me sirven de nada Y estas reliquias Que nos van a venir Bastante bien No recuperamos El tamaño que teníamos Pero Algo hacemos A ver Hemos sacado Para activar el botón Y hay que volver a salir Para esto A ver Hola Me coordino Gracias Por coordinarte Aunque el fallo Ha sido mío Pero Pero gracias Todos te lo agradecemos A ver Que poco me gusta esto Si ya me he caído antes Y era Con mucho más tamaño Pues imaginaos Ahora No pues ahora no me caigo Ahora no me caigo Ahora lo hago bien Cuando parece más difícil Lo hago bien Por increíble Que parezca Vale Hemos pillado casi todo Más reliquias Bueno estamos ya en unos niveles Importantes 4 metros Medimos ya A ver Vale Puedo subir con el pequeño Pensaba que no podía subir con el pequeño Y por eso estaba con el grande Intentando Vamos a ver Estaba con el grande Intentando saltar Sin más Intentando saltar Y convertirme en pequeño Para quedarme encima de la plataforma Vale Vale pues 4 metros de nat Que van a levantar eso Gracias a la cadena ¿Verdad? Sí Quick time Event Vamos a por ello Vale Agarra la cadena Vale Reventamos eso No sé si reventar eso Es la mejor idea No sé si reventar eso Ha sido la mejor idea Sinceramente Vale Lo engancha Perfecto Y ojo Porque ahora Va para arriba Volvemos al NAC Buah Transformación ahí Brutal de NAC Y eso Eso va para arriba ¿Quién es este tío? Ni idea Pero hemos conseguido levantar la estapa ¿Qué he hecho? Se decía que nunca se encontraría ¿El qué? Lo que estáis viendo Es un monumento A una de nuestras primeras victorias En las guerras del cristal ¿Quién es el cavernicolá? Marius Sabemos que era un gran héroe Parece tan valeroso Derrotó a los altos goblins Y a sus guerreros, robot ¿Altos goblins? Los altos goblins Son un grupo diferente De Gundahagra y su rabia Nunca había oído hablar de ellos Supongo que ya nos enseña Esa parte de la historia No se han vuelto a ver Desde las guerras Es increíble Hay más cosas increíbles Vamos No me lo perdería Por nada del mundo Así que esa estatua de Marius Ha sido un gran hallazgo Impudablemente Estoy deseando contárselo A mis amigos arqueólogos Bueno Tengo que decir que llevamos 23 minutos Y que hemos terminado Un capítulo O una parte De este capítulo 2 Y que lo vamos a dejar por aquí Digo que lo vamos a dejar por aquí Porque si es otra parte Ya lo expliqué en el primer episodio Si tenemos que jugar ahora Otro capítulo de otros 20 minutos El vídeo sería 40 minutos Si no quiero que la serie sea excesivamente O que los vídeos de la serie Sean excesivamente largos Así que nada Vamos a dejar este episodio por aquí Hemos terminado con el capítulo 2-3 Y nada Pues Ha estado bien Ha estado bien Eso de la estatua La verdad Ha molado bastante Nada más Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós